Estoy con Jaime Fernández de Valderrama, director de Eroski Online. Hola Jaime. Hola, buenos días. ¿Cuál es la estrategia de Eroski en el entorno online? Bueno, pues en estos momentos, en nuestro último plan estratégico, entendimos que el mundo online era importante y que tenía que tener una reseña con sus retos y sus objetivos concretos. Hay tres claves importantes las cuales estamos analizando y hacia ellas estamos buscando diferentes soluciones que permitan de alguna manera cubrir las necesidades que hoy en día tiene el cliente o las que entendemos esas necesidades latentes que estamos percibiendo que van a ser necesarias de solución en los próximos años. Hay tres claves que creemos que son importantes. La primera de ellas es la tecnología, sobre la cual intentamos estar un poco al día, intentamos poner recursos y poder invertir en ellas y poder estar un poco a la vanguardia tecnológica de los cambios que se están produciendo. Por otro lado, hay otro factor determinante en nuestra estrategia que es cómo está evolucionando el consumidor con Internet, con los nuevos dispositivos, con las nuevas posibilidades que le aportan todos ellos. Y la tercera es el ir hacia el mundo de la multicanalidad. Nos hemos encontrado hasta ahora y desde Internet entendíamos que, bueno, pues nacimos con un canal, el cual supuestamente con una web que ibas evolucionando, ya tenías todo solventado. Los últimos cuatro o cinco años el despliegue tecnológico y la rapidez con la que va con la tecnología hacia nuevos dispositivos, nuevos canales, el canal móvil, el canal social, el canal TV. Y ahora entendemos que existe un nuevo canal, que es el canal offline, y el cual nos permite afrontar esto de una forma totalmente diferenciada, porque nos vamos hacia el concepto multicanalidad, omni-channel, 360 grados visión cliente, en el cual la virtud de un distribuidor como nosotros es que tenemos formatos físicos en la calle y en la medida que evolucionemos y juntemos el formato físico con Internet, esto nos va a permitir ser diferenciales con respecto al resto de poor players que pueden existir en el canal o al resto de players que están intentando hacerse un hueco tanto en uno como en el otro lado. El e-commerce de alimentación tiene dos caballos de batalla principales, que es la gestión de frescos y el picking. ¿Cómo estáis solucionando estos aspectos vosotros? Bueno, pues nosotros nacimos con un modelo centralizado en nuestra primera prueba en el año 2000, en el hipermercado de Vitoria, y a partir de que empezamos a coger recorrido y nos fuimos a capitales de provincia más importantes o a provincias como Vizcaya, decidimos que íbamos a tener un modelo capilar. Esto lo que nos ha permitido ha sido una evolución en el tiempo y ahora, además de conseguir en esa evolución con el tiempo, muchas sinergias con el mundo offline, porque teníamos servicio a domicilio, teníamos personal en las tiendas que nos permitían hacer un picking y en los últimos dos años venimos a hacer una transformación del formato pequeño hacia el formato grande. Es algo que nos está solicitando el cliente, estamos haciendo el picking en centros más grandes y bueno, pues con eso cubrimos un poco unas necesidades mayores que por lo menos el cliente nos demandaba. Y por otro lado, con respecto a la parte del fresco, hoy todavía la alimentación lo que aporta es una solución despensa, una solución completa, por lo cual la participación del fresco en las propias compras del cliente sigue siendo relativamente baja. Esto además funciona un poco por provincias y ciudades, pues es diferente, pero sigue siendo baja. Para este objetivo, para que desde el canal la aportación y la venta del fresco sea muy superior a la que hoy tenemos en el canal, bueno, pues aquello que transmitía como uno de los objetivos y de los retos que tenemos por delante de la multicanalidad, nos va a aportar mucho, pues con otros formatos de compra online y entrega offline. Acabáis de poner en marcha en vuestro hipermercado de Leyoa, en Vizcaya, vuestro primer sistema de recogida, de compra online y recogida Click&Drive. ¿Cómo os está funcionando? Bueno, pues la experiencia está siendo muy positiva. Llevamos escasamente un mes. Bueno, hay que darle más tiempo para tener conclusiones sobre el propio formato, que es lo que nos aporta, pero nace de dos variables. Una, una necesidad latente en el consumidor, el cual, bueno, pues con el mundo online al final está un poco supeditado a estar en un sitio, en un momento concreto, y bueno, pues había muchos clientes que nos decían o que nos han transmitido a largo del tiempo que ellos no pueden estar en su casa esperando un pedido, en las franjas horarias que tenemos, y luego, por otro lado, bueno, es un formato que nació en el año 2002, si no recuerdo mal, con una primera experiencia en Francia, y que ha evolucionado mucho en los últimos tiempos en Francia, consiguiendo además una cuota de mercado importante dentro de la distribución francesa. Gracias.